así estamos cuadrando las planchas de ACF y estamos cuadrando el toque y ahí ya estamos fijando ya se puede ver unas varias planchas fijas es el proceso y aquí ven como se rotea como se rotea la plancha ahí podemos ver y ahora veremos el ritmo final y así queda el trabajo así queda el trabajo y así queda el trabajo y así queda el trabajo muy grande muy grande lo que tenemos y así queda el trabajo y así queda el trabajo y aquí hay un trabajo y aquí hay un trabajo